Con su venia, Presidenta, Diputada, Legisladoras, Legisladores, en la etapa actual de la economía del conocimiento, el papel que juegan la ciencia, la tecnología y la innovación es vital y cada vez más relevante para el verdadero desarrollo de México. El sistema con el que cuenta el país no está articulado de manera apropiada, por lo que se necesita de una política de Estado en materia de ciencia y tecnología e innovación que coordine las acciones de los diferentes sectores como son las empresas, los científicos y el Estado. Internet es sin duda la tecnología más moderna del siglo XX, al promover un intercambio de información constante e inmediata en todo el mundo. Este avance tecnológico ha generado una nueva visión de la sociedad, porque se han eliminado las barreras del tiempo y del espacio entre los hombres, ya que ahora la comunicación entre ellos es inmediata e instantánea. Con los avances tecnológicos, y en especial gracias a que ahora contamos con un mayor ancho de banda en nuestras casas y en nuestros dispositivos móviles, ahora podemos realizar más cosas en Internet. México cuenta con 42 millones de personas conectadas al Internet, esto es el 37% de la población, con un crecimiento del 1,448% entre los años 2000 y 2011. En los países más avanzados, como Estados Unidos, el Internet tiene una penetración del 77%, en Japón del 80%, en Alemania del 67%. Y en América Latina, el país con más alta penetración de Internet es Argentina, con el 67%. Las tecnologías de la información y la comunicación han adquirido gran relevancia, principalmente a partir del amplio uso de la red de Internet, siendo el educativo uno de sus más importantes campos de acción. Las ventajas de la influencia que las tecnologías de la información y la comunicación tienen en la educación son de alto interés y motivación para el estudiante, ya que promueve la interacción, la actividad intelectual, la retroalimentación promueve el aprendizaje a partir de errores, se genera mayor comunicación entre los profesores y los alumnos, lo que provoca un aprendizaje cooperativo. Hay alto grado de interdisciplinas, contribuye a la alfabetización informática, desarrolla habilidades de búsqueda y selección de la información, mejora las competencias de expresión y de creatividad. Los programas informáticos permiten simular secuencias y fenómenos, tanto físicos, químicos y sociales, que ayudan a comprenderlos mejor. Pese a las infinitas posibilidades que ofrece Internet como infraestructura económica y cultural para facilitar muchas de las actividades humanas y contribuir a una mejor satisfacción de nuestras necesidades y a nuestro desarrollo personal, su uso también conlleva riesgos, especialmente para los niños y las adolescentes. Si no se dispone de filtros que limiten el acceso a páginas inadecuadas de forma accidental o buscando nuevos amigos y estímulos, se irán encontrando con toda clase de contenidos, servicios y personas, no siempre fiables ni convenientes para todas las edades. Y lo que empieza por curiosidad, puede acabar siendo una adicción, ya que los niños y los adolescentes son fácilmente seducibles. El dictamen a discusión plantea la necesidad de incluir dentro de las facultades de las autoridades educativas hacer lo que esté a su alcance para lograr el uso responsable y seguro de las tecnologías de la información y, en especial, del Internet. México, en los próximos años, verá un crecimiento exponencial en el uso del Internet. Así que es de suma importancia que vayamos conociendo y usando adecuadamente para poder obtener el mayor provecho en el ámbito educativo. Derivado de lo anterior, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor del presente dictamen. Es cuanto, señora Presidenta.